El viernes murió el pequeño Lázaro, el bebé Lázaro, que cuando nació fue dado por muerto debido a que llegó al mundo con 25 semanas de gestación, es decir, sumamente pequeño, con no todos sus órganos bien desarrollados, de manera particular los pulmones. Cuando nace a partir de un parto espontáneo que tuvo la mamá, de algo que puede ser semejante a un aborto, los médicos, el equipo que estaba en el quirófano, lo da por muerto, dicen la criatura nació muerta y se la llevan al área de mortuorios de los refrigeradores, vaya, del hospital de la Margarita del Seguro Social. Eso sucedió en horas de la madrugada, al mediodía de aquella jornada, el papá va a recoger el pequeño cuerpo, vea usted qué tamañito tenía la criatura, aquel día el papá va a recoger el cuerpo y se da cuenta que el pequeño Lázaro está vivo. Después de casi un mes de estar hospitalizado en el área de cuidados intensivos, el viernes pasado falleció. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que debido a que Lázaro nació extremadamente prematuro, no se terminaron de desarrollar sus órganos. Esto originó que tuviera graves complicaciones de salud. Señaló que durante las semanas que estuvo hospitalizado, tuvo que estar conectado a un sistema de ventilación prenatal. En cuanto a los médicos que lo dieron por muerto, se informó que se mantienen todavía las investigaciones contra estos dos servidores públicos por posible negligencia al no seguirse los protocolos institucionales y una vez que se determinen las sanciones pertinentes, se darán a conocer al público. En tanto, el sábado, los papás y familiares del pequeño Lázaro le dieron el último adiós en una comunidad de Tlatlauquitepec, en la Sierra Norte de Puebla, de donde eran originarios los padres. Para ellos, Lázaro fue un guerrero que luchó y que se aferró durante este tiempo a la vida, pese al error que cometieron los médicos al declararlo muerto. Afirmaron que, aunque estuvo un corto tiempo con ellos, llenó de amor sus corazones y les dejó una gran lección de vida.